Gran pelota del Vasquito para la Quintana, centro de la muerte, que termina sacando a José Luis Rodríguez en el rebote, Seppelini controló, abrió para el Vasquito, Aguirre Canay se metió en el área, jugó para la Quintana hasta el fondo, centro de la muerte otra vez, y vuelve a sacar Barichal, insiste Peñarol, la Quintana cayó, la Quintana penal. Penal, 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 dice de Jordán González, sin titubear, hay penal para Peñarol tras un rebote, la pelota le cayó a la Quintana, Almeida llegó un instante tarde, el pelado jura y perjura que no lo tocó, recordad que hay bar y leo Dan González, no dudó, penal para Peñarol, dijo el árbitro. Bueno, le dejaron tres chances seguidas a Peñarol, que empezaba a dominar el trámite, que crecía por derecha con Aguirre Arey, con la Quintana, a tiempo real para mí es penal, viendo alguna reiteración, me quedan muchas dudas, porque el que termina proponiendo el contacto es la Quintana, pero bueno, el contacto existe, tiene la herramienta del VAR, hay que ver si la revisa o no, yo me quedo con que es penal. Penal, dijo Leodán Jorge y se prepara Semelini. A simple vista, a primera vista, penal, habrá que ver qué dice el VAR, es dudosa después de ver la reiteración, como dijo Oscar, es la Quintana que va arriba de Almeida, no Almeida a pegarle a la Quintana. Media hora, momento decisivo del Clásico, la revisa el VAR. Audical cumple 25 años y lo festeja con grandes regalos, soluciones auditivas para todas las edades, no vendemos un audífono, te resolvemos los problemas auditivos, audical.com.uy. Pulito, me atrevo a decir, ya está confirmado que hay penal para Peñarol, todavía hay que esperar, vos que estás más cerquita ahí de todo lo que tiene que ver con los árbitros. Yo lo que veo de Leodán González, que se toca el oído, para mí no lo tiene él, es claramente confirmado, el VAR tiene que estar deliberando. Bueno, lo cierto es que ya se ubica Rochete en la línea de sentencia, y Semelini pronto para rematar. Ahora no tenés que esperar al domingo para comer pasta casera, probá los tallarines Cololo, únicos y con el tradicional sabor de la pasta hecha en casa, Cololo cocina contigo. Para mí, habiendo VAR, y yo creo que tiene Leodán la posibilidad de ir a mirar. Bueno, 31 horas, hacia el arco de la Cataldi va a llegar Cepelini, porque Leodán ni siquiera se acercó a verla al VAR. Ay, penal para Peñarol, qué momento del Clásico, qué momento de la tarde, qué momento del campeonato. El número 8, Pablo Daniel Cepelini, buscará hacer sonar su teclado otra vez en el campeón del siglo. Transmite tuya y mía por el espectador, Rochete en la línea de sentencia, dará la orden Leodán, y ahí llega el número 8, Cepelini tiró... ¡Gol! 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 El de Peñarol, y a los hinchas les encanta el teclado de Pablito. Y el número 8, que remató con gran jerarquía, abrió su botín, la puso contra el palo izquierdo de Rochete, que adivinó, pero no pudo llegar, se va a gritarlo con la barra Amsterdam en la Cataldi. 31, y gana Peñarol el clásico, 1 a 0, frente al Nacional Cepelini de penal. Jugando mejor o jugando peor, la realidad es que las situaciones más peligrosas las había tenido Peñarol. Había fallado la definición, no había tenido justeza en ese rubro, pero estaba creciendo en el trámite, dominando muchas veces por la derecha, con la proyección permanente de Aguirre Aray, con algún toque de distinción de la Quintana, el penal sancionado por Leán González, brillantemente ejecutado por Cepelini, que habitualmente no falla desde los 12 pasos, en un momento que termina siendo clave en esta primera mitad, Peñarol se pone en ventaja, penal, insisto, notablemente ejecutado por el 8. Y normalmente los penales se patean fuerte y cruzado, acá Cepelini no la cruzó, pero lo mató, la pelota pegó en el costado de la red, Rochete tiró hacia ese lado, era imposible, salvo que se hubiera adelantado 2 metros. ¡Golazo de Cololó!